Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Wim Waka y hoy tenemos geniales noticias si eres uno de los amantes de los JRPG clásicos de Super Nintendo. Y es que recientemente Yusuke Matsuda, el presidente de Square Enix, ha declarado que Trials of Mana, el remake del juego de Super Nintendo que sólo salió en Japón y que vendió solo 900.000 unidades, este remake que por fin ha llegado en Collection of Mana a Nintendo Switch el año pasado y que este año han hecho ese remake del juego de Super Nintendo para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, ha superado los 5 millones. Unas noticias fabulosas si eres uno de los amantes de estos juegos porque es una manera de volver a vivirlos de nuevo. Trials of Mana la verdad es que yo no lo había jugado de ninguna de las maneras, ni en Collection of Mana. Sí que había jugado Secret of Mana, si me conocéis he declarado muchas veces que Secret of Mana para mí es el mejor juego de Super Nintendo y que le tengo un cariño especial, lo tenéis en el canal subido directamente. Trials of Mana también está subido, lo podéis buscar en la lista de reproducciones, igualmente os dejaré una etiqueta aquí y en la caja de comentarios para que lo podáis ver en esa lista de reproducción. Y es un juego recomendadísimo, que no significa que Trials of Mana haya conseguido estos 5 millones. Bueno, también hicieron el remake de Secret of Mana. Vale, salió en Play 4, quizás el fallo de Secret of Mana fue el fallo de donde salió, en Play 4 y PC. Hubiera salido en Switch, quizás hubiera vendido muy bien. Y el remake no es como este, la verdad es que es un remake bastante más flojito, las ventas fueron bastante más flojas y el juego era peor incluso que el de Super Nintendo, la gente lo criticaba, los amantes del de Super Nintendo, como yo. Trials of Mana, en cambio, pues está muy bien, la verdad. Es un juegazo, si tenéis la oportunidad de comprarlo, no lo dudéis. Evidentemente, os indico, si queréis ver cómo es el juego, ver vídeos, tenéis en YouTube un montón de gente que los ha subido, yo también, y pensar que es una aventura, que os durará unas 25 o 30 horas, y que, bueno, es un juego bastante guapo. Aparte que puedes elegir los de los 6 personajes, puedes hacer tu grupo de 3. Desde el principio tienes que así cambiar un poquillo la historia, que está muy bien. ¿Qué significa esto? Pues que con Trials of Mana, si Square Enix está contenta, que ya han dicho que sí, que han cumplido las expectativas, igual que con Final Fantasy VII Remake, que aún a pesar de que no haber conseguido las cifras que esperaban, aunque sea en el primer capítulo, y que eso lo ha salido en Blade 4, tendremos más noticias cuando se carga en PC y en Xbox One, o Series X. Esto nos deja las puertas abiertas a muchos más títulos, como Secret of Evermore, Illusion of Time, esto, Chrono Trigger, son juegos que muchos no han llegado aquí a Europa, han llegado de otras formas, sin doblar, la gente los ha traducido, pero son juegos que podrían tener éxito aquí, la verdad es que, no sé, en Europa, estos son muy amantes de los JRPGs, Nintendo Switch es el sistema preferido para estos juegos, la verdad. Yo todavía podía tener la opción, por ejemplo, de cogerlo en PC o en Nintendo Switch, y evidentemente en PC, pues a lo mejor alguna cosilla iría un poquillo mejor, porque claro, como estaba también en Play 4, decidí pasarme a Nintendo Switch. La demo la probé en Steam, pero me pasé al juego de Nintendo Switch, prefiero el cartucho, prefiero la caja, y prefiero tenerlo en físico, y aparte que me queda genial la recolección. Poco queda más de añadir, es un juegazo, nos alegramos muchísimo, yo personalmente me alegro muchísimo, de que Trials of Man haya funcionado tan bien, es un juego que aposté en el día de su lanzamiento, salió en el mes de abril, y que 5 millones ahora en el mes de agosto, pues es unas cifras bastante buenas. Esperemos que su recorrido sea bastante más largo, y que bueno, pues ya nos atraigan más juegos de la saga de Maná, o otros Secretos de Vermo, Illusion of Time, y como os digo, Chrono Trigger, juegos que muchos nos hemos quedado con ganas de jugarlos, que nos salían a las revistas, cuando éramos con uno de los chavales, y que al final a Europa nos llegaban a lo mejor por importación y demás, pero que la contextos en japonés y demás era más difícil. Igualmente hay juegos que podemos disfrutarlos ahora mismo en Steam, como Chrono Trigger, pero quizás esperarse al momento de que disfrutarlo así en un remake, pues puede ser como The Secret of the Setsu 3, que no lo había jugado en su momento, que sí que tenía la posibilidad de jugarlo luego en Super Nintendo, de la opción de Super Nintendo Collection on Mana, pero que me espere a este remake, y este remake me llamó la atención muchísimo, y muy satisfecho, uno de los juegos del año para mí, y espero que vosotros le deis una oportunidad, y a mí decís que os parece si lo habéis jugado, así que qué tal os ha parecido, si cumple vuestras expectativas, y nada más. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, de dar like, suscribiros, y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!